A Comer A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oreja en mi lecho y el arroz con jamón y tocino Para ponerle sabor a un buen viento ¡Anda! A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oreja en mi lecho y el arroz con jamón y tocino Para ponerle sabor a un buen viento ¡Anda! Y una bichuelita bien guisa y una guacatón como un melón Y una bichuelita bien guisa y una guacatón como un melón Y unos quineitos y unos cuchifritos pa' picar Y después que le pongan salsa, que le pongan salsa Que le pongan salsa, vamos a, vamos a, que le pongan salsa Señora yo quiero que... Que le pongan salsa, salsa sabrosa Que le pongan salsa, ay pero que goza Pongan salsa, vamos a, vamos a, que le pongan salsa Salgo chicharrón Yo quiero que... Yo quiero que... Y después que le pongan salsa, salsa sabrosa Y después que le pongan salsa, salsa sabrosa Que le pongan salsa, vamos a, vamos a, vamos a, que le pongan salsa Señora yo quiero que le pongan salsa, salsa sabrosa Que le pongan salsa, mi fino montonco Que le pongan salsa, vamos a, vamos a, que le pongan salsa Pa' la gente de Colombia Que le pongan salsa Pa' la gente del Perú Que le pongan salsa Chucucha, chucucha, chucucha Que le pongan salsa, vamos a, vamos a, que le pongan salsa Venezuela Que le pongan salsa Cuba, Puerto Rico Que le pongan salsa Argentina por ahí Que le pongan salsa Vamos a, vamos a, que le pongan salsa Ahí Sal, sal, sal